El increíble mundo de Gomba al 2002 presenta Vamos Gigglypuff a mirarles a sus teléfonos jajajajajajajaja Llegamos Gigglypuff Ha de mirar a nuestros teléfonos Mirar a nuestros teléfonos Ha de mirar a nuestros teléfonos Mirar a nuestros teléfonos Ha de mirar a nuestros teléfonos Alguien nos puede dejar ver sus teléfonos Yo no fuera de aquí Leros, déjanos saber Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no Jajajajajaja, ya estamos viendo sus teléfonos Ha de mirar a nuestros teléfonos Mirar a nuestros teléfonos Mirar a nuestros teléfonos Deja de mirar a nuestros teléfonos Ha de mirar a nuestros teléfonos. Ja 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 ya les miramos a sus teléfonos. Ah, miraron a nuestro teléfono. Y vamos a llamar a su familia que castiguen por mirar a nuestros teléfonos. Amá y papá de Jiglipof. Jiglipof y Jiglipof miro a nuestros teléfonos sin permiso. Jiglipof y Jiglipof está castigada, castigada por 24, 75, 38, 64, 75, 69, 78, 05 días por mirarles a sus teléfonos.